Le damos la bienvenida a Juan Pedro Larraburo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Informadísimas. Hola, Cecilia. Buenos días a vos. Buenos días a Andrea, que está del otro lado. Y buenos días a toda la audiencia de los televidentes y los radioescuchas del Multimedio Celico. Exactamente. Bueno, teníamos previsto hablar otro tema, pero dadas las circunstancias, vamos a hablar de lo ocurrido en nada. En muy poquitos días, con fallecimientos, con situaciones muy complejas de accidentes aquí en nuestra ciudad. Sí, tal cual. Teníamos planificado hablar de un tema muy complejo también, como son las rampas y los lugares para discapacitados, que ya hemos hablado y ya nos han llegado situaciones. Y además, como la idea también es ir tratando de ver los que nos ven y los escuchan, qué les sucede a ellos para nosotros después tratar de volcarlos. Y en el fin de semana había recibido un par de quejas de algunos camiones allí por Actis y demás que estaban obstaculizando algunas rampas. Digo, me pareció un buen tema para hablarlo. Además, lo veo diariamente con Adrián Alonso, mi compañero de trabajo, que nos dificulta entrar y salir a algunos lugares. Sí, le mandamos un beso porque siempre nos mira. Pero en esto que siempre decimos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Bueno, es un tema que lo vamos a dejar pendiente porque es muy importante. Pero vamos ahora, Juan, a lo que nos ha conmovido profundamente y en esto de seguir haciendo escuela, lamentablemente ante la adversidad. Absolutamente. Me parece que todavía hay que tomarse este día y recién le decía a Beatriz también en otra nota, seguramente hoy va a ser una tarde para charlar de esta manera también con Martín Olesen, ¿no? Que cuando uno necesita reflexionar es para donde suele salir o solemos tener alguna charla. Me parece que hoy hay familias que necesitan un momento de consuelo y de reflexión y todos los que estamos involucrados en el tránsito o en los medios de comunicación, me parece que hoy tenemos que reflexionar a que más que nunca, a que más que nunca tenemos que cuidarnos, a que más que nunca hay que usar esos elementos de protección que a veces tenemos, a veces no se usan. La verdad que no sé si estos muchachos que realmente y lamentablemente son jóvenes y fallecieron... Y antes de arrancar a hablar, nuestra solidaridad y nuestro respeto para la familia, que la debe estar pasando realmente muy mal, tanto de un lado como del otro, porque a ver, el que se ve involucrado en una situación así, tampoco la pasa bien. Bueno, partiendo de ese punto y de no señalar en estos momentos, que no es el momento indicado, lo tomamos como punto de partida para la reflexión. A ver, yo también siempre digo, a cualquiera nos puede suceder un accidente. Depende de las circunstancias en que nos manejemos en la vida, tenemos más o menos posibilidades de que nos sucedan. Por eso mismo también, no conozco a ninguna de las personas involucradas, pero digo, tampoco salgamos a crucificar, por decirlo de una manera, a quien ha tenido esta desgracia, porque realmente no es fácil estar en el lugar de la persona que ha sufrido un accidente, ni es fácil tampoco estar en el lugar de la persona que obviamente, involuntariamente, ha tenido esta situación. Pero acá, se lo dije una vez a la mamá de una víctima, y digo, los primeros días somos muchos los que estamos, los que realmente acompañamos y le mandamos un mensaje a través de las redes y demás, pero con el correr de los días, la familia sola va a quedar con el dolor, la familia sola es la que va a ir viendo cómo puede llevar todo esto. También, además, en todas estas campañas reales, en donde nosotros luchamos mucho, luchamos mucho por la víctima no fatal del accidente de tránsito. Claro, claro. Nosotros tenemos, lamentablemente, mamás, mamás, que se han suicidado por no poder tolerar la pérdida de un hijo, porque ninguno de nosotros se está preparado para eso. Entonces, acá hay muchos factores que se mezclan en lo que nos está sucediendo como sociedad, de factores en donde no hay. Hace poco vi ahí en el programa a los chicos de la protectora de animales, ellos también están luchando por los perros en la calle. Hoy a la mañana, casualmente, me llamó la atención, aquí por Villa Italia, la cantidad que hay, y también la cantidad que hay dentro de las casas, que porádicamente se escapan. Me parece que son muchos problemas juntos que deben ir resolviéndose. Lo que sí es cierto es que es una locura que en nuestra ciudad, con horas de diferencia, haya un joven que la está peleando, tanto como el que se accidentó en Machado y Alcina, que anoche un joven perdiera su vida tras chocar en una moto con un perro. Parece una situación ridícula de película, pero sucedió, el joven de 38 años falleció, y parece ridículo, y realmente es triste que dentro del parque industrial también tengamos un accidente fatal. Me parece que tenemos que ver que son situaciones que pueden evitarse seguramente, que realmente hoy no sé si es un día para buscar culpables, hoy es un día para reflexionar, hoy es un día para pensar, para cuidarnos. Sí, solo reflexionar y como puntapié, pero como decimos el dolor es muy grande, tanto de un lado como del otro, así que lo usamos solo como un puntapié para esta charla y para que nos dé la reflexión, ¿no? Nosotros no somos quienes para decir que se hizo bien o mal, y bueno, tampoco es el momento en el medio de tanto dolor, pero sí como punto de inflexión para la reflexión. Tal cual, tal cual. Me parece que es un día en donde justamente me toca y generalmente me pasa que me llaman mucho los medios cuando suceden este tipo de cosas, porque ¿sabés qué? No es la primera vez que sucede que tenemos dos fallecidos en un día. Ya ha pasado varias veces, llevamos 10 fallecidos en el año. Agosto, donde Tránsito Entre Todos realiza estadísticas, un accidentado por día, ¿sí? Donde 18 iban en moto, que quiere decir que estuvieron al límite porque hubo fracturas expuestas. Ya lo charlamos, pero digo, hubo mucho. Sí, digamos que ahora, y habiendo tenido una cuarentena casi sin salir durante muchos meses, ¿cuántos llevamos en el año hasta ahora, Juan? 10 muertos. 10 muertos. 10 muertos. Es tremendo. Sin clases y sin boliche. Claro, sin salida, claro, sin fiestas, sin clases, sin lugares para ir a bailar, que por ahí la noche, el alcohol. Y además, ¿cuántos también, que siempre lo hablamos, Juan, ¿cuántos quedan en el camino con lesiones, con heridas, con rehabilitación, donde también queda una vida muy frustrada y truncada en muchos de los casos, lamentablemente? Muchísimos, muchísimos, y siempre lo hablamos. Las estadísticas dicen que 22 personas mueren por día y que 36 quedan con secuelas de por vida. Digo, estamos haciendo una generación de personas jóvenes con discapacidades adquiridas, es decir, que les suceden de un momento a otro. Me parece que también debemos reflexionar y trabajar en ese futuro, en donde vamos a tener que cuidar a muchas personas que realmente a través de un accidente de tránsito han sufrido una lesión que les cambió la vida por completo. Me parece que tenemos que trabajar en esa situación. Me parece que tenemos que trabajar en cuidarnos. Y a dónde voy también en esto, que siempre echamos las culpas a los jóvenes. Si bien es cierto que es la principal causa de muerte y que la principal hora de los accidentes mortales en la Argentina para los jóvenes son entre las 12 de la noche del domingo, es decir, entre las 0 horas y las 6 de la mañana, cuando está la noche, el sábado por la noche, digamos. Hoy, sin boliches, estamos teniendo accidentes un día martes por la mañana, un día lunes por la tarde, y estamos teniendo accidentes un sábado por la tarde. A eso vayamos a reflexionar, que los accidentes suceden absolutamente en la esquina de la casa de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros puede estar involucrado de una u otra manera. Sí, porque en esta cosa que a veces hacemos, bueno, el Estado no hizo esto, el Estado no hizo el otro, también miremonos cada uno de nosotros qué cosas no hacemos. A lo mejor no sabemos si ese perro era de la calle o era de alguien que tenía un dueño. No importa, no estoy hablando de esta situación, lo hablo en general. A veces uno sale a caminar y te encontrás con perros que te corren y tienen collaros, o sea que son de alguien, no son de la calle. En eso también, de tener mascotas y ser responsables con las mascotas o con las cosas que tenemos, todos estamos un poquito involucrados en cada cosa de la que sucede. Definitivamente, yo creo que esta situación de que uno sale en la calle y ve que hay mucho, para mí, una situación óptica es que tenemos menos uso del casco que hace un tiempo. Yo creo que estoy bien aparejado en la falta de controles, pero en verdad los muchachos que están controlando creo que están bastante abocados a lo que tiene que ver con un puesto de control y demás. Recién nos hemos empezado a ver otra vez andar y digo, en esto quiero salvaguardarlos a ellos. Digo, no pueden estar. Claro, no dan abasto. Y a su vez estar controlando un casco puesto o no. Entonces me parece que hay una cuestión de material humano que no alcanza, que también los otros días lo veía, no alcanza ya ni para los puestos sanitarios también. Pero digo, todo esto viene aparejado de muchas cosas. Y esas camas que cuidamos, esas camas que cuidamos para tener libres para el semáforo rojo, verde o amarillo, las usamos en un accidente de tránsito. Entonces me parece que no es nuevo el accidente, es nueva la pandemia del coronavirus, pero el accidente de tránsito es un problema que traemos de mucho. El Multimedio Chileco tiene hoy un espacio de reflexión y de consejos viales porque lo que venía sucediendo, y porque Juan Larraguro, de tránsito entre todos, era un habitué absoluto a la mesa, a los programas del Multimedio, y entonces el Multimedio dice, che, vamos a hacerlo nosotros también. Ahora, nos falta que involucremos al resto, que involucremos al Estado, que involucremos al municipio, que saquemos una ordenanza en donde vayamos a ver cuál es la última campaña vial que hay. No la recordamos. Entonces me parece que a partir de todas estas cosas debemos reflexionar. Ya, si como sociedad la muerte de los jóvenes no nos hace reflexionar, estamos muy perdidos. Y a mí me parece que no estamos perdidos. A mí me parece que como sociedad somos buenos y tenemos mucho por mejorar, es verdad. Pero me parece que estas cosas deben hacernos reflexionar. Mirar una estadística y que 10 jóvenes murieron en un año por una casa en moto, y que todos en moto, me parece que tenemos que reflexionar y mucho. Me parece que en el año de pandemia, en donde estamos mucho más sensibles, hay que trabajar. Los perros son un problema. Se cruzan, se muerden, como vos decías. Ahora ya llegaron a un problema en el que causaron una muerte. Entonces me parece que hay diferentes actores sociales que estamos trabajando en diferentes situaciones, en definitiva estamos por la vida, y me parece que hay que en algún momento sentarse y charlar y ver qué políticas viales queremos. Y lamentablemente el perro callejero o aquel que tiene un perro y lo cuida, pero lo hace vivir en la calle, también es parte de todo esto. Porque hoy nos enteramos por qué esta persona falleció, pero de estos accidentes hay siempre. Exactamente. Porque el mes pasado también hubo. Juan, te agradecemos mucho y antes de despedir, y desde este lugar, desde este espacio que hemos determinado, para tomar conciencia, para la prevención, para debatir entre todos, no es para echar culpas, sino para que todos pongamos nuestro granito de arena en cada cosa, porque ninguno de nosotros lamentablemente está exento de que algo nos pueda pasar. Antes de despedirte, Juan, agradecer a la gente de Do Remis que acompaña este ciclo, que acompaña este espacio, ahora vamos a poner en pantalla el número de teléfono, que es 444-2424, y si quieren mandar un mensajito de WhatsApp, 2494-582331, la gente de Do Remis. Espero, también vamos a agradecer, a ver la próxima placa, ya se viene, venta por mayor y menor JH, harina de primerísima calidad, 2494-358084, así que que auspician este espacio de prevención y de cuidado. Gracias, Juan, como siempre. Gracias a ustedes y a cuidarnos, más que nunca, que nos sirva de reflexión y de punto de partida para saber que podemos mejorar y mucho en el tema del tránsito y cuidarnos cada uno de nosotros de la mejor manera que podamos. Juan Pedro Larraburu, Tránsito entre Todos.